de esta sanción ya que ha quedado extinguida con Román Rubilio Castillo. Rubilio Castillo, ya lo va a tener disponible para este desafío. ¿Qué sensaciones le deja para poder tenerlo ya en el equipo? Bueno, sí, es un jugador importante. También tiene que... hace mucho que no juega, tiene que ir agarrando ritmo. Entonces, es importante que ya esté disponible para los próximos partidos. ¿Siente usted que ya con la incorporación de Rubilio va a tener el equipo más completo, el equipo que usted desea? Siempre todos los jugadores son importantes, van sumando minutos y siempre lo general es hacer un equipo, tener esa cohesión de equipo que es tan importante. Diego, usted también ya está tanto tiempo viviendo acá en Honduras. Me gustaría saber qué sensaciones le deja lo del tema de Rugger en la selección de Honduras. Me imagino que a usted también en algún momento le hubiese gustado formar parte del H. Sí, claro, sí, se lo merece. Que bueno, esperemos que aproveche la oportunidad, que ya cumplió el sueño de que lo llamaron. Ahora tiene que... el desafío de él es jugar y esperemos que lo pueda hacer. Se lo merece por el rendimiento de él. Bueno, ahora lo dije anteriormente, acaba de hacer un gol histórico en la liga que nunca se vio en los 60 años de profesionalismo, un gol de arquero y de esa distancia. Entonces, se lo merece, me parece. Esperemos que siga creciendo para el bien del fútbol de Honduras. Bien, estos son los números en la segunda etapa de Diego Martín Vázquez al frente de Motagua. 11 partidos dirigidos, 4 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. En esta nueva etapa de Diego Vázquez al frente de las Águilas Azules.